¿Qué es el nivel de destrucción de los hábitats? Especies endémicas y unos recursos paisajísticos impresionantes. En un principio no se tenía el conocimiento hasta que llegaron unos investigadores alemanes y estudiaron la flora y fauna de la serranía. La gente a raíz de los informes apareció luego otra expedición que se llamó Biopacífico, donde ya se conoció más a fondo lo que existía por acá. De ahí ya se vio la importancia y la riqueza que se tenía en flora y fauna y el banco genético con que se cuenta. Considerada una de las 200 ecoregiones más importantes del mundo, la serranía de los paraguas es conocida por su biodiversidad, sus recursos hídricos y por poseer un alto valor paisajístico. Sus ecosistemas cuentan con un alto endemismo y esta zona cumple una función indispensable, ya que se convierte en regulador climático regional. Está ubicada al suroccidente de Colombia, limitando entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó. Algunos pobladores de la región estaban inquietos viendo cómo se estaba depredando la serranía y vieron la necesidad de formar un grupo de apoyo, un grupo que insistiera a los habitantes de la región para la conservación del lugar. Apareció la ONG Serranía Agua como un grupo de amigos que se asociaron para eso y fueron atrayendo mucha gente. Se ha venido creando alrededor de Serranía Agua una unión de esfuerzos, no solamente de las comunidades rurales, de los campesinos, sino de los profesionales y organizaciones y entidades de la zona para que se logre de una forma mancomunada un trabajo que logre a mediano y largo plazo generar un impacto para la conservación de la biodiversidad y los recursos de la zona. Estamos propiciando la conservación de la biodiversidad a través de la identificación de especies emblemáticas o especies de sombrillas en la zona como el oso de anteojos, como el gallito de roca, como diferentes especies de aves y anfibios que son únicos en la zona. La conservación de la biodiversidad también a nivel de cada predio que tiene áreas protegidas para que cada familia se involucre dentro de estas acciones y no solamente se sienta el orgullo de participar, sino que muchas más personas participen en acciones de conservación de la biodiversidad. La Corporación Serraniagua está ubicada entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, contando con dos sedes administrativas en los municipios del Cairo y San José del Palmar. El equipo de trabajo de la Corporación Serraniagua son personas que habitan la zona, son personas que nacieron en la zona, que sus padres y sus abuelos fundaron, formaron en estas regiones. Uno de los principales proyectos de Serraniagua es el corredor de conservación, el Cerro Tatama, Serraniagua y Los Paraguas. Esta reserva está dentro de ese programa. La idea es, con el bosque, conectar toda la región para que sean corredores para la fauna y sitios de conservación para la flora que se estaba arrasando de manera indiscriminada. La reserva está entre 1.800 y 2.050 metros de altura. Tenemos una extensión de 42 hectáreas, de las cuales la mitad es zona boscosa de conservación. Tenemos un área que es de reserva, que es la de producción de agua. Tenemos otras zonas que son las de pastoreo del ganado. Tenemos también cultivos de pancoger. Nosotros estamos apropiando tecnologías de otras partes y las estamos acondicionando a la calidad de suelos y al clima y a las condiciones climáticas que manejamos en esta zona. Hemos tratado en los últimos tiempos de cuidar mucho esta zona, evitar la cacería, evitar la extracción de material vegetal, procurando conservar estos nacimientos. La idea mía con lo que se está haciendo acá en esta agroreserva es dejar un lugar mejor para mis hijos o por lo menos envejecer en un sitio mejor del que encontramos. Serraniagua le apuesta a una estrategia de conectividad que consiste en articular las reservas naturales, las entidades, los municipios y los departamentos que hacen parte de esta región, siempre con un objetivo claro, unir esfuerzos para que la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de la zona se haga posible. La idea mía nació fue, por ejemplo, porque yo llego aquí a la finca, ¿sí? Y veo que mucha parte de los nacimientos de agua, debido a los bosques que han talado, se han enmenorado el ciento por ciento. Entonces, nació esa idea de mí. Dije, pues, si seguimos así, a la vuelta de ocho o diez años no tenemos agua. Y yo lo hago por conservar el agua y la fauna. Por ejemplo, la fauna. Y si no conservamos, digamos, lo que yo declaro en reserva, de pronto no tendría la humedad de las nieves para los cultivos, ¿cierto? En las cosechas. Esta experiencia, estos conocimientos, los activí yo por medio de unos talleres que se realizaron con serranías de aguas y ellos me invitaron a los talleres, ¿cierto? Y allí aprendí yo a preparar estos orgánicos y así yo no tengo tanto costo porque estos son abonos que los produce la misma finca. Aquí en la propiedad que yo tengo están las aves de pluma, que son las gallinas. Las reces, el ganadito que es de mi señora. Y las bestias que es para el uso de lo que yo saco aquí, lo que en mi tierra produce, ¿cierto? Por ejemplo, el maíz, el plátano, la yuca, el chontaduro y otras especies, digamos, los cerdos. El pensado mío y la intención es darles todo el conocimiento a mis hijos para que, o sea, que en mí miro que es la mejor herencia que yo les puedo dejar a ellos, el conocimiento en cuidar la fauna, en proteger las áreas y las cuencas de las aguas. Paracatuzun, 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 paracatuzun. El trabajo que realiza la Corporación Serraniagua con las Reservas Naturales de la Región es un claro ejemplo de sostenibilidad. A través de las asesorías, talleres y acompañamiento que hacen sus funcionarios con los habitantes de los predios incentivan un uso adecuado de los recursos naturales y generan unos sistemas de producción limpia para que la seguridad alimentaria de cada una de las familias se haga realidad. Serraniagua no concibe la conservación de la biodiversidad si no hay una labor de educación ambiental de por medio. Por ello, sus actividades de sensibilización están centradas en jornadas culturales, boletines escritos y un constante flujo de información que es transmitida en la radio comunitaria. Cuentan además con talleres de sensibilización con los niños y jóvenes de esta región, especialmente de la zona rural, y un grupo de niños insignia, herederos de la serranía. Me gusta pertenecer al grupo de herederos de la serranía porque allí se trabaja por el medio ambiente y aprendemos muchas cosas de interés para nosotros y que nos servirán en el futuro. Con el grupo de herederos vamos a giras, por ejemplo, hemos ido al Parque Natural Nacional Tatamá con un intercambio de experiencias con el grupo Pato de Torrente y trajimos muchas ideas para trabajar en el Cairo, en la serranía de los paraguas y hemos visitado el Cerro del Inglés teniendo experiencias de árboles, como se llaman los árboles. Buenas tardes muchachos. Buenas tardes. Esta tarde quisimos venir a esta finca para conocer la importancia de tener un estanque, ya que sirve como seguridad alimentaria para las familias, ya sea el agregado o el propietario de la finca, y también puede servir de pronto pensando en ecoturismo, las personas que vengan a pasear a la finca, es una diversión muy chévere venir a pescar. Freddy, que es el heredero que vive en esta finca, nos va a contar cuántas especies tienen, qué clase de especies son. Bueno, aquí en este estanque hay dos especies de pescados, una es salmón dorado y la otra es carpa espejo. Ellos no crecen más de ahí. ¿El tubo fue que sirve? Sí, ellos crecen más de ahí. El tubo es para que el agua sube y vuelve, el agua se sale por ahí como un recambio de agua. El agua que entra, esa misma agua sale. Y la manderita es para echarle el concentrado ahí para que no se reniegue por todo el estanque, y entonces ellos se acostumbran a comer en una sola parte. ¿Y con qué los alimentan? Los pescados se alimentan con concentrado, o también con hojas de bores, sobrados de la cocina, como arroz, y así, plátano maduro. Yo voy a participar en una conferencia internacional de las Naciones Unidas en Estados Unidos, que por medio del grupo de herederos de la Serranía, por la corporación Serranía Agua, voy a ir a Estados Unidos a una conferencia sobre el medio ambiente con 15 niños de Colombia. Primero tuve que mandar un texto de 300 a 500 palabras, hablando sobre un tema que era extinción y biodiversidad. Lo mandé, entonces recibí la noticia de que había quedado preseleccionado entre 34 niños. Cuando me dieron la noticia, mandaron que había que mandar una autobiografía mía, y que era lo que no me gustaba de Colombia, y la descripción del lugar donde vivía. Les contaba sobre la vida mía, el trabajo ambiental, dónde había realizado mis estudios, dónde había nacido. Cuando ya quedé entre 15 niños para ir a Estados Unidos. Me gusta cuidar ese planeta porque es el medio donde vivimos, y si lo acabamos no habrá vida, no podemos vivir en él. Música 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 Música